Ya, entonces miren, ya estamos poniendo lo que es un tiro de la espalda, de esta manera. Ya. En esta oportunidad, una vez que hemos cocido, hemos remallado, lo que vamos a hacer es pasarle el pespunte a 1 sobre 16, ya, de puntada, de esta manera. Ya, entonces, agarramos esto así y pasamos el pespunte, ya. Recuerden que tenemos que cambiarle la agujita siempre con la agujita de punta bola y número 9, ya, para que no pique la tela, ya. Entonces, de esta manera, miren, hacemos el pespunte, pasamos acomodando siempre, ¿no? De esta manera, ¿sí? Así. Entonces, esta vez vamos a también pasar igual, ¿no? Lo que es un lado posterior, ambos lados, aseguramos, ¿no? Ya, entonces, ahora sí vamos a remallar, miren, siempre haciendo coincidir, es un punto muy importante, costura con costura, y a partir de eso, recién vamos a empezar a remallar, ¿ya? Para que, es un, este, control de calidad y para que nos quede bien, ¿no? Entonces, miren, acomodamos así, así, y acomodamos, y luego empezamos, ¿no? Esto también tiene que coincidir ambos, ¿no es cierto? Entonces, agarramos así, y tratamos de acomodarlo, para que no quede sobre, o sea, para que no quede sobre, ¿no? Para que quede parejo, lo acomodamos, de esta manera, y no lo jalamos ninguno, porque tratamos de que, lo que, lo queda nomás, ¿no? No hay que falar ninguno, entonces, así, de esta manera, continuamos, remediando, mira, y de esta manera terminamos, mira, Bueno, ya está, igual vamos a hacer el otro lado, ya, volteamos de esta manera, y luego lo acomodamos bien, ¿eh? Sin jalar, sin estirar mucho, ninguno de los dos lados, hay que acomodarnos nomás, ya, entonces empezamos ahí, siempre, ya, Luego esto, siempre tenemos que acomodarlo bien, así, esto con esto, ya lo hemos añadido previamente, tiene que quedar bien, ¿no? Miren, así, entonces, cogemos con nuestras manos, y lo añadamos, ya, no sé si se estará viendo bien, porque es un poco oscura la tela, Pero, hay que, lamentablemente, casi no hay otros colores, ¿no? Por ejemplo, yo he buscado el color, este, azul y negro nomás, y como el negro da con todo, voy a tener que comprar dinero Ya, 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 bueno, ya llegará, más colores, más adelante, ¿no? Ya, entonces, miren, ya hemos terminado, de esta manera Ahora, en el caso de que ustedes tengan recubridora, lo que van a hacer es, subirle la basta, ¿ya? La basta es un centímetro y medio de basta, lo pueden, este, coser y remallar de frente, ¿no? O sea, mejor dicho, con recubridora, subirlo, pero en este caso, como yo no tengo, lo voy a remallar y lo voy a coser con una costura, ¿ya? Este, de máquina recta, entonces, vamos a estar remallando, de esta manera, de una vez Y después lo vamos a coser, ¿ya? La bota queda de esta manera, miren, así queda la bota Ahora el otro también, de igual manera, lo vamos a remallar Estamos remallando Entonces, ahora nos va a tocar hacer la cintura, ¿ya? Vamos Está bien